Buenos días, les agradezco que hayan venido. Me parece que antes que comencemos cualquier comentario, tendríamos que hacer un aplauso a todos ustedes. Es el Día del Periodista. Desearles lo mejor. Las noticias o la realidad en gran parte no estarían presentes si ustedes no las reflejaran en cada día. Creo que tienen una labor que no es fácil, porque en parte no solo se trata de reportar lo que acontece en el mundo y lo que nos acontece a los argentinos, sino también muchas veces tener que interpretarlo y explicarlo de una manera que la comprendan a quienes le dirigen, a aquellos que le dirigen el mensaje. Siendo esta una profesión de tanta relevancia en la vida de todas las naciones y contribuyendo inmenso a ayudar a defender las libertades de todo sentido, no solo la libertad de expresión, sino la libertad de los hombres. Les deseo realmente lo mejor en este día por una profesión que requiere, me imagino, mucho conocimiento, mucho sacrificio y una gran dedicación en tiempo. Dicho esto, podemos comenzar con un momento que hemos querido crear aquí dentro del Ministerio, acompañados en particular por el embajador de Brasil y por el embajador de Rusia, que tiene que ver con una tarea que es la tarea de apoyo consular. Pero me parece importante destacar, porque muchas veces, a veces no se tiene presente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene entre sus competencias el seguir la vida y asistir a los argentinos que, por razones de permanencia o por razones transitorias, se encuentren en el exterior. Nosotros tenemos una dirección que es la Dirección de Asuntos Consulares, cuyo director es el embajador Sobrón, que está sentado aquí a mi izquierda, que cumple uno de los roles quizás más relevantes que tiene nuestro frente externo, que muchas veces solo nos asocian a nosotros participando en procesos de negociación, como se visualiza con facilidad cuando se piensa en las Naciones Unidas o los procesos de negociación que mantenemos con Brasil y otros dos países del Mercosur en el mundo. Hay muchas acciones de gran relieve en el tema de la negociación multilateral y bilateral, que forman parte del rol de un diplomático. Pero también es parte del rol de un diplomático ocuparse de todo lo que es los temas que necesitan los argentinos como ayuda cuando están en el exterior, sea para tramitar sus documentos, sea para renovarlos cuando es necesario, para poder otorgar poderes, para hacer una cantidad de gestiones que hacen a la vida diaria que parecen no tan relevantes, pero que cuando uno los necesita hacer son de especial significación. Y ahí quien está actuando es el cónsul. El cónsul o los cónsules adjuntos que lo ayudan, que orientan a los argentinos, que los orientan a hacer trámites en el país donde se encuentran recibiendo, que los ayudan cuando están en una situación de emergencia, sea esta de salud o alguna otra que confronten. También está el trabajo que hacen nuestros cónsules cuando se trata de ayudar a los argentinos que estando de viaje en el exterior necesitan de algún apoyo porque se perdió el documento, porque tuvieron un robo, porque esto es lo que nosotros llamamos la asistencia consular. Yo no sé si ustedes han visto que muy recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un acuerdo con diferentes sistemas de comunicación por telefonía inalámbrica que ha permitido que cuando uno llegue a un país se encuentre un pequeño aviso que dice si usted se encuentra en el exterior de viaje y necesita algún tipo de asistencia, no dude en entrar en contacto con nuestro consulado y le da las indicaciones de cómo hacerlo para saber cuál es el consulado de la jurisdicción. Y esto nos lleva a lo que nos ha motivado a encontrarnos hoy con todos ustedes y compartir este pequeño anuncio agradeciéndole tanto al embajador de Brasil como al embajador de Rusia que hayan aceptado hacerlo porque además entiendo que mi colega Aloysio Núñez está haciendo algo similar en Brasilia que es esta iniciativa que hemos tomado dado los vínculos históricos y de trabajo compartido que tenemos con Brasil de promover la iniciativa que dos países futboleros como son Brasil y Argentina que nos llevan a saber ya, no a presuponer que vamos a tener una gran participación de los torcedores, como lo llaman ellos o de los hinchas, como le decimos nosotros argentinos de nuestras respectivas selecciones que van a estar viajando por Rusia y esto nos hace prever que puedan necesitar, sin duda en distintos momentos, por distintas razones, asistencia. La embajada de Brasil, tanto como nosotros, tiene un área consular que funciona en la capital red de Rusia, en Moscú, pero nos ha parecido oportuno dado la importancia que va a tener la sede, la subsede, digamos así, del mundial en San Petersburgo, que en San Petersburgo pudiera funcionar durante el tiempo del mundial una sede consular que está creada de manera temporaria, pero que es compartida en conjunto con Brasil y Argentina. Además, tengo la suerte de conocer al funcionario que los brasileños han escogido para asumir la titularidad de este consulado, que es una colega que conocí en mi época de Brasil, que va a estar al frente de esto, o sea que conociéndola, conociendo a quien nosotros hemos propuesto para que haga la tarea consular en este mes en conjunto, no dudo que va a haber una gran compatibilización de los esfuerzos para ayudar tanto a argentinos como a brasileños en manera conjunta, si bien cada uno va a ser atendido por su respectivo consul, pero esta sintonía de trabajo me parece que es particularmente importante. Yo quiero destacar este elemento en particular porque en los procesos que todos los países enfrentamos de asegurar que los recursos que disponemos son utilizados de manera racional, nos ha llevado a examinar propuestas para además poder compartir los costos fijos que tienen las representaciones consulares en el exterior, y no solo estamos haciendo este ejercicio de durante el tiempo del Mundial de Fútbol tener un consulado que funcione en forma compartida entre Brasil y Argentina, sino que también hemos empezado a hacer en algunos países, como fue México muy recientemente, lo que llamamos los consulados itinerantes conjuntos. ¿Qué es un consulado itinerante? Es la sede consular que como no tiene otros lugares, se desplaza a una ciudad donde sabemos que hay un núcleo de argentinos, y entiendo también un núcleo de brasileños que están residiendo en esa zona, y funcionamos por espacios de 24, 48 horas para que la gente que tiene que hacer trámites se pueda acercar. Y esto, primero, es un servicio al utilizador, a nuestro compatriota que está viviendo en el exterior. Pero además es una imagen que es buena que llegue, que dos países como Brasil y Argentina se juntan, comparten un espacio físico y atienden a sus respectivos ciudadanos. Pero no nos estamos quedando solo en eso, porque en poco tiempo más también compartiremos sedes consulares con Brasil. Nosotros le hemos ofrecido a Brasil que ellos puedan utilizar las instalaciones de nuestro consulado en Cádiz para que tengan una oficina consular para atender ellos a los brasileños que viven en la circunscripción, digamos en el espacio de la zona del sur de España, para que puedan ser allí atendidos y hacer sus trámites, con un funcionario brasileño que hace sus trámites. Y nosotros hemos recibido la predisposición de los brasileños que vamos a concretar para hacerlo nosotros utilizando las instalaciones del Consulado General de Brasil en Vancouver. Esto es para ser prácticos, trabajar en sintonía con un país que con el cual no solo somos miembros fundadores del Mercosur, sino que compartimos una sintonía de valores, vemos el mundo de manera muy similar, somos democracia, queremos libertad para nuestros habitantes, queremos que ellos se sientan cuidados y protegidos por el Estado, defendemos en el mundo multilateral similares inquietudes y llevamos adelante, digamos, yo me atrevería a decir que tenemos cosas tan significativas como ser los dos promotores de una agencia brasileña-argentina de control nuclear, que es uno de los elementos que ha contribuido a darle más paz a nuestra región y esto demuestra cómo son los valores compartidos. Vamos en el fondo, en las cosas que son cotidianas y también en las cosas prácticas. Yo le agradezco al embajador de Rusia que va a tener en este tiempo de campeonato del mundo una presencia masiva, masiva de argentinos y no dudo que también de brasileños. Esperemos que esto sea realmente lo que debe ser un campeonato mundial de fútbol, una fiesta del deporte donde se dejan de lado ideas, convicciones religiosas y se busca la superación de todo esto demostrando quién es el mejor en la cancha. Y obviamente le deseo a Rusia que tenga un mundial de fútbol muy exitoso y a nosotros nos gustaría estar en la final. Pero bueno, a ellos también, a ustedes. O sea, realmente va a haber que hacer un esfuerzo grande para ver quién llega hasta la final. Muchísimas gracias. Embajador, si usted quiere. Muchas gracias. Yo me sumo a las palabras del canciller para felicitar a los miembros de la prensa. Creo que el canciller ha dicho todo y yo suscribo sus palabras enteramente. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo que han determinado los dos presidentes para que nosotros incrementáramos la cooperación consular que ya venía existiendo entre Brasil y Argentina, Argentina y Brasil, también dentro del ámbito del Mercosur. y la idea acá sería de que tratáramos de hacer más cosas juntos con el ánimo de aumentar la calidad y el alcance de los servicios consulares de nuestros respectivos países, ahorrando recursos cuando fuera posible. Nosotros, como dijo el canciller, ya empezamos ese trabajo compartiendo consulados itinerantes, lo hicimos en México, lo tenemos planeadas acciones en otros lugares. esta iniciativa es muy oportuna porque nosotros, creo que pasa con ambos países, tenemos solo una sección consular. En Rusia, la comunidad brasileña en Rusia es muy pequeña, pero esperamos cerca de 60 mil, alrededor de 60 mil brasileños para este mundial van a estar por todas partes, pero muy especialmente San Petersburgo. Aparte de ser, como dijo el canciller, una subsede muy importante de este mundial, es un punto turístico ruso de los más importantes, por lo tanto, nosotros pensamos que era útil tener ahí un consulado sazonal, como lo llamamos, por todo el periodo del mundial, hasta un poquito más. Entonces, aparte de que tendremos atención consular también en otras subsedes del mundial, en este caso pensamos que era muy importante estar ahí presentes todo el tiempo. Y esa idea de asociarnos a la Argentina para pasar a un mensaje primero de sociedad, de proximidad entre los países y para también maximizar, digamos, la utilización de los recursos. Nosotros vamos a compartir el espacio, vamos a compartir todo lo que sea la parte, digamos, de infraestructura de ese consulado y la experiencia también que vamos a tener. Cada equipo consular, en el caso de Brasil, van a ser tres funcionarios, cada equipo será responsable de sus ciudadanos. Así que, esto es un avance importante, tiene una visibilidad muy grande, nosotros la buscamos para mostrar que podemos hacer ese tipo de trabajo juntos, tiene un simbolismo, tiene todo, todo, solo aspectos positivos y son, es parte de un esfuerzo que vamos a seguir haciendo, como dijo el canciller también, ahí sí, compartiendo ya sedes permanentes de consulados. se hizo un estudio preliminar, digamos, inicial, los dos puestos que nos parecieron excelentes para un proyecto piloto, que yo espero que siga rápidamente con otros proyectos, fueron Cádiz, el consulado argentino en el sur de España, donde nosotros teníamos necesidad de abrir un consulado ya hace mucho tiempo, vamos a utilizar las instalaciones del consulado argentino en Cádiz y ofrecimos a la Argentina que para cubrir la costa oeste del Canadá que utilice el espacio de nuestro consulado general en Vancouver. Yo creo que eso es un inicio de una nueva etapa de esa cooperación consular, es un proyecto muy antiguo, yo lo debo decir, hace mucho que estamos buscando que eso pueda incrementarse y con la determinación que dieron los dos presidentes yo creo que eso pudo avanzar y esperamos que se concrete muy próximamente. Yo quería también decir que está a disposición del hincha argentino que vaya a la Rusia una guía consular que Brasil hizo para sus torcedores, para su hinchada, es una pequeña, es un pequeño manual con informaciones generales útiles para ese periodo en Rusia y se puede, creo que es fácilmente accesible para también los argentinos en el portal consular de Itamaraty www.portalconsular.itamaraty con y al final .gov.br así que eso está a disposición también y esperamos de esa iniciativa realmente que sea un gran éxito tanto desde el punto de vista de la asistencia consular como desde el punto de vista de la política externa de nuestros países de la política bilateral Brasil-Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias señor canciller. A mí me parece esta iniciativa de instalar un consulado conjunto de Argentina y Brasil en Rusia en San Petersburgo durante la copa me parece muy útil y muy interesante porque obviamente esperamos de estos dos países de Argentina y de Brasil la mayor cantidad de hinchas de turistas que van a visitar mi país durante este mes de mediados de junio hasta mediados de julio. Según los cálculos que ya mencionaron acá esperamos decenas de miles de argentinos y de los brasileños. Nosotros en Buenos Aires igual como en Brasil no tenemos que otorgar visas de entrada porque tenemos los convenios bilaterales sobre supresión de visa por eso la gente puede entrar sin ningún problema obviamente los que tienen ya entradas para la cancha deben recibir un fan es un know-how ruso que ya probamos durante la copa de confederación el año pasado y se recomendó muy bien por eso creo que con la entrada y con la permanencia en país no habrá ningún problema pero bueno siempre pueden pasar algunas cosas rutinarias cuando uno de los visitantes necesita un apoyo consular y obviamente San Petersburgo donde la selección argentina va a disputar su tercer partido en la fase grupal y donde van a disputarse uno de los semifinales y el partido por tercer lugar yo no tengo ninguna duda que tanto la selección argentina como la de Brasil pueden alcanzar estas alturas por eso la instalación de consulado en San Petersburgo es una cosa bien importante y además yo espero ya lo menciono a mi colega embajador de Brasil San Petersburgo como saben todos ustedes es una perla turística de Rusia es una ciudad muy atractiva anualmente una enorme cantidad de turistas de todo el mundo incluso de Argentina y de Brasil visitan San Petersburgo visitan con cruceros o de otra manera y ojalá que si esta experiencia de consulado conjunto va a salir provechosa durante la copa que se mantengan después de terminar la copa para el resto de año y para otros años por eso yo creo que esta experiencia puede ser no solo muy útil para los ciudadanos respectivos sino para otros países para ver y obviamente para nuestro departamento consular yo creo que nuestra cancillería y nuestro departamento consular va a prestar la atención a esta experiencia muchas gracias muchísimas gracias a los dos embajadores me parece que ya tenemos que saludar no solo el día del periodista sino que ya hemos llegado Brasil y Argentina a la semifinal según el embajador ruso ya eso es un aliento inconmensurable estamos ahora dispuestos para tomar preguntas que ustedes quisieran formular señor canciller señores embajadores marcio recente RFI Brasil y el jornal Expresso canciller Fori quería algunas precisiones sobre cuántos hinchas el embajador brasileño mencionó 60 mil brasileños quería preguntarle cuántos argentinos se espera en Rusia y bueno qué porcentaje suelen acudir a los consulados en eventos como ese tipo también como ustedes mencionaron Vancouver y Cádiz y quería saber cuál es el cronograma de atención paulatina para eso ya que es realmente ese acuerdo es firmado hace muchos años creo que como 10 años y hasta ahora no se había implementado o creo que se había implementado en Asia al principio no me acuerdo pero bueno cómo seguiría más allá de Vancouver y Cádiz porque es un espectro muy chiquito y quería preguntarle ya cambiando de tema para otro tema el tema de Israel señor canciller más allá de que la AFA sea privada y que la decisión haya sido tomada por la AFA hay una proyección tanto interna en la Argentina como en el mundo de llevar las elecciones como representación de un país por lo tanto quería preguntarle cuánto la imagen de la Argentina sale dañada y todo eso sobre todo porque podrían haber cancelado antes cancelar una última hora cuando ya había un contrato entonces esa cosa de no respetar los contratos los compromisos cuánto podría en todo caso dañar la imagen de la Argentina muchas gracias muy bien a su primera pregunta nosotros le estamos estimando que aproximadamente entre 30 y 35 mil argentinos serán los que visitarán Rusia para estar acompañando no todos tenemos conocimiento que no todos los que viajan tienen las entradas para estar en los distintos partidos de la selección argentina o en otros que les pueda interesar pero ciertamente vivir el clima del mundial es particularmente importante mucha gente de aquí de Argentina fue numerosísima la que fue a Brasil durante el mundial de fútbol de Brasil y que no tenían entradas para ir a los estadios ya el solo hecho de estar en los que son las que se llaman las fans o en los bares donde se nuclean un conjunto de argentinos y lo siguen de manera vívida a los partidos ya eso es la fiesta combinado como dijo el embajador con la posibilidad de recorrer un país con la historia que tiene Rusia con los monumentos históricos con la belleza de sus iglesias de sus paisajes de su arquitectura los museos que tiene de Rusia ya son de por sí una oportunidad enorme y muy enriquecedora para quienes viajan para los que nos reciben el proyecto que usted refirió de digamos que existe desde hace muchos años felicitemos que hemos logrado ponerlo en marcha y lo hemos logrado poner en marcha como dijo el embajador de Brasil y lo referí yo previamente primero para el día simultáneo en Cádiz y en Vancouver es como lo dijo el embajador claramente una experiencia piloto veremos como vamos a funcionar y a partir de ahí cuando uno ve que esto es eficaz y productivo y que hemos escogido bien las dos sedes consulares que nos parece para empezar este trabajo sin duda tendremos que empezar a dinamizar en otras áreas que también no solo tiene que ver con los consulados sino también lo analizamos desde el punto de vista de las embajadas hay muchas embajadas en muchos países donde nosotros estamos y puede que Brasil no esté hay sin duda muchos más donde Brasil está y nosotros no estamos para realizar posibilidades de trabajar particularmente en lo que puede ser temas comerciales y demás de trabajar en manera conjunta somos países del Mercosur y como tal tenemos objetivos compartidos y por lo tanto esto es una tarea futura esto es lo que muchos servicios exteriores están haciendo porque hay que dar una respuesta diferente en el tiempo en el que vivimos para el dinamismo que tienen las relaciones internacionales y los recursos que dispone en el Estado finalmente en el tema del partido amistoso entre la selección argentina y la selección de Israel el partido como todos ustedes conocen estaba previsto para que tuviera lugar inicialmente y esta fue la contratación o el acuerdo que hicieron las autoridades de AFA con el fondo homólogo de Israel era para tener lugar en Haifa y por lo tanto si bien sigue siendo el territorio de Israel no tiene la connotación que hoy tiene la ciudad de Jerusalén yo quiero recordarles que la selección argentina ya jugó en Israel en otros momentos al fin de la década del 90 también en una etapa previa a un mundial jugó en Jerusalén y no hubo todo el digamos el ruido que ha generado esto pero el ruido tiene que ver con la expectativa que está asignada hoy a Jerusalén a partir de la decisión del gobierno de Estados Unidos de trasladar la sede de su embajada que como todos ustedes han visto en los medios de comunicación está por el momento solo funcionando parcialmente por el hecho de que todavía es una etapa de construcción y demás y el embajador americano se desplaza una vez por semana a Jerusalén pero todo esto hizo volver a superficie o poner en primera línea el tema de Israel perdón de Jerusalén como capitán de Israel en un proceso de paz que todavía está en curso que lamentablemente a pesar de los enormes esfuerzos que se han llevado adelante durante tantas décadas por tantos organismos por tantos líderes mundiales por tantos procesos de paz de los de Orlo de Camp David de los de Ginebra ha habido enormes esfuerzos y no se ha logrado todavía hacer la paz la paz solo se alcanza cuando hay una capacidad de diálogo que permite reconocer las diferencias y poder acordar lo que no nos acerca y encontrar un punto médico siempre por la capacidad de diálogo no es por las manifestaciones de violencia no es por hechos de repudio de manera tan exacerbada como hemos visto en estos días en los medios que se resuelven los conflictos que es un conflicto de gran envergadura que tiene antecedentes enormes en el contexto internacional y que por lo tanto es una cuestión delicada sobre la cual en su momento la cancillería argentina puso el conocimiento de esto a la AFRA que como todos ustedes saben si bien es una institución a la que todos consideramos ser parte porque todo el mundo acá es futbolero es una entidad separada privada que no tiene nada que ver con la gestión de gobierno sin prohibición de que haya siempre los contactos y aprovechando esos contactos fue que se les hizo conocer la sensibilidad que tenía que hubiera quedado el partido que la ha dado por pedido por las autoridades deportivas que movieron esto de una sede a la otra en función de algunas restricciones técnicas que parecemente fueron sobrevinientes sobre el estadio de Haifa y que pasaron a un estadio en Jerusalén pero esto planteaba para la selección argentina una especial precaución y realmente había una gran sensibilidad que podía suscitar lo que hemos visto que se ha causado lamentablemente cuando la hafa es informada por las autoridades o sea la contraparte que había arreglado el partido y me imagino la autoridad deportiva y la guía entendieron que ya estaba muy avanzado el proceso comercial el proceso de televisación que le dificultaba enormemente el cambiar lo que tenía que hacer entiendo que esta fue un nuevo elemento de por qué se siguió tan hasta el final como usted lo planteó pero obviamente en el final creo que esta campaña muy perversa hecha sobre con efectos muy crueles de sangre sobre las camisetas de amenazas no solo a los jugadores que está fuera de duda el coraje personal de quien es un integrante de la selección argentina quien es un deportista de esa talla es un hombre que se ha enfrentado a miles de desafíos para llegar al lugar que tiene por lo tanto no es su coraje personal lo que está en duda es la seguridad que no dudamos que el Estado de Israel podría haber perfectamente asegurado sino el sentirse atacados vulnerados mancillados que no solamente ellos sino también sus familias sus hijos tener miedo que si no es ahora será después ese tipo de campañas que todos lo hemos visto que pretenden sembrar el terror en la gente que tiene espíritu pacífico es aquello que es realmente algo despreciable y no es por ese lado que se consiguen las mejores causas y se logran los mejores resultados la paz solo se consigue perdón 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 buen día canciller que tal como le va buen día Gonzalo así detene aquí atrás al fondo entonces para dejar una respuesta concreta para el gobierno argentino la selección argentina debió o no haber jugado el partido contra Israel en Israel e insisto con la pregunta del colega ¿cómo quedan las relaciones con Israel después de esto? planteo esto en el ámbito de un país en el cual hubo dos atentados contra instituciones como la embajada y como la mutual judía de la AMIA y las relaciones con Israel han sido un foco político sobre el cual ha trabajado el Estado argentino durante años y que ha conseguido mucho bueno ¿cómo queda la relación con Israel fruto de este problema desatado por la cuestión del fútbol? las relaciones con Israel son para nosotros de una gran significación son de una gran significación a partir de que no solo nosotros estamos entre los primeros países que han reconocido la creación del Estado de Israel desde su nacimiento en 1948 sino que la comunidad judía es una de las comunidades más relevantes que existen en el proceso migratorio argentino y son activos participantes los dos episodios que usted recuerda de violencia y de los ataques terroristas que sucedió primero la embajada de Israel y luego la AMIA son hechos que a todos los argentinos nos producen no solo un profundo pesar y una gran angustia de no haberlos podido esclarecer porque no se olvide que quienes murieron en uno y otro caso también son argentinos y sobre todo en el caso particular de la AMIA recordamos a todos los fallecidos en aquella ocasión como los argentinos que murieron en este atentado con independencia de la creencia religiosa que cada uno de ellos los animaba nosotros prestamos enorme atención a todo lo que son las inquietudes del Estado israelí tenemos relaciones muy fructíferas no solo en términos políticos sino también económicos y comerciales hay un potencial enorme para nuestras relaciones bilaterales con Israel esto quedó puesto muy de manifiesto con la visita que hizo muy recientemente el premio israelí Netanyahu que muestra el grado de diálogo el hecho que el primer ministro Netanyahu haya llamado al presidente en una noche hace 48 horas para decirle hay algún espacio todavía para que esta decisión de la AFA pudiera ser revertida muy bien el presidente respondió la inquietud y la transmitió pero los jugadores las autoridades de la selección los directivos que habían entendido que no estaba creado el clima y es de alguna manera comprensible que a pesar de que la seguridad física estaba asegurada no se sintieran en un estado de ánimo por esta campaña tan cruel que se creció sobre depresión psicológica sobre todos ellos y sobre sobre todo pensando en sus familiares yo creo que en la vida de los estados hay momentos en que se pasan por determinadas situaciones que los estados saben cómo resolver y encarar y he tenido la posibilidad ya anoche de dialogar con el embajador de Israel y compartir lo importante que es la relación bilateral y cómo trabajamos frente a este momento y ustedes han visto que la declaración del colega de los embajadores del colega israelí han sido en el sentido de una actitud muy constructiva y obviamente de comprensión de lamentar es obviamente penoso que una selección que tiene el brillo que tiene nuestra selección no haya podido estar jugando no solo ante los israelíes sino ante la comunidad enorme de argentinos que residen en Israel era una fiesta era una gran alegría hay gente que no les gustan las alegrías ajenas buenos días para todos somos TNT Sports aquí mi pregunta es para el embajador ruso en la Argentina hay algunas reglamentaciones tengo entendido en su país como la prohibición de portar banderas con inscripciones en lugares públicos o las grandes reuniones de gente cantando también en lugares públicos que pareciera chocar con lo que es la vida cotidiana de una copa del mundo cree usted que puede haber mayor tolerancia en estos aspectos durante la celebración del torneo bueno gracias por la pregunta yo creo que si los argentinos van a cantar en las calles de Moscú de otra ciudad festejando la victoria de su selección nadie les va a prohibir eso lo que está bien reglamentado en Rusia según la legislación nuestra son manifestaciones manifestaciones en las zonas públicas las que cortan el tráfico las que impiden pasar a los transeúntes a los ciudadanos normales pero bueno es totalmente otra cosa y además en todas las ciudades sedes de los partidos de la copa ya están organizadas unas enormes zonas para zonas fans zonas para las hinchas que cuentan para miles de personas que cuentan espacio para miles de personas obviamente ahí bueno no habrá ninguna restricciones obviamente si no se trata de actos violentos eso eso vamos obviamente vamos a impedir y yo estoy seguro que de punto de vista de seguridad de punto de vista de organización la copa en Rusia va a ser la mejor en la historia futbolística hablando de hinchas peligrosas de bueno en caso argentino lo que se llaman acá barras bravas yo creo que ustedes saben que hace unas semanas hace tres semanas nosotros firmamos acá yo firmé con ministra de seguridad con señora Patricia Budrich un memorando de cooperación según cual en el centro internacional policial en Rusia que se monta ahí van a estar presentes los efectivos de la policía federal de la policía metropolitana de Argentina durante toda la copa y además nosotros recibimos del ministerio de seguridad de Argentina un listado de barras bravas para impedir su acceso a las canchas por eso vamos a hacer todo lo posible para que esta copa sea más segura y más tranquila en toda la historia futbolística y al mismo tiempo la más alegre muchas gracias acá es aquí el Fernández de A24 y América le quería hacer una pregunta al canciller cambiando un poco de tema pero ante la triste noticia del fallecimiento de la hermana de Máxima Sorregueta Inés Sorregueta que falleció quería saber si se habían comunicado oficialmente de la Casa Real de Holanda o de la Embajada de Holanda con la Cancillería Argentina para ver si va a venir cuando va a venir la reina como va a ser el proceso gracias primero que nada aprovecho esta pregunta que se hace para expresar en nombre del gobierno argentino nuestro pesar y nuestras condolencias a la reina máxima de Holanda cosa que ya lo hemos hecho de manera más personalizada a través del embajador de Holanda aquí en Buenos Aires con quien estamos en contacto obviamente para ver cuáles son las previsiones que la Casa Real tiene con respecto al desplazamiento de la reina o de algún otro integrante de la familia sin duda para la reina máxima que es una compañera nacida aquí en Argentina aunque hoy ella es holandesa es digamos el pesar de perder a una hermana y una hermana que era muy querida por lo tanto estamos con ella y tenemos a disposición las autoridades del gobierno argentino y en particular la cancillería para facilitar todo lo que sea del caso en esta llegada que pudiera producirse de ella y de otros miembros de su familia para participar en el sepelio de la reforma última pregunta de vuelta me queda una pregunta más le pido no, no por si por no es el día del periodista bueno se acaba de conocer que la federación de fútbol de Israel va a pedir ante la FIFA que la Argentina sea excluida del mundial Rusia 2018 en base a la pregunta que le hice antes le pido una respuesta puntualmente por esto y perdóneme le agradezco acá también al colega me aclara el causal con el cual se van a presentar ante la FIFA es excluir a la selección por discriminación religiosa cuál es la mirada suya como canciller bueno en primer lugar no sé si la FIFA tiene injerencia en este tipo de cosas porque primero que nada el partido del que estamos hablando era un partido vistoso pero sea por injerencia o por no injerencia creo que la causal de la sustención de este partido entre Israel y la selección no mi apreciación es que no es un elemento que pudiera ser llevado para la exclusión de una selección sin duda va a haber aspectos comerciales y los derechos de transmisión televisiva y las expectativas del empresario que había organizado esto que van a tener que ser consideradas que tiene que ver con una pregunta que hizo su colega brasileño Marcio sobre el rompimiento de contratos creo que suele haber en la vida comercial situaciones en las cuales se producen rupturas de contratos y tienen todo un tratamiento previsto para ello pero si me parece muy importante recatar lo de la posible causal a partir de una discriminación religiosa si hay un país cuya trayectoria lo honra en todo sentido es la República Argentina por la convivencia pacífica y sin ningún tipo de restricciones entre las diferentes religiones de las diferentes corrientes migratorias que viven en nuestro país yo si solamente diera vuelta a esta sala y les preguntara de que origen son cada uno de ustedes y a cuya fe a que fe pertenece cada uno de ustedes tendríamos certeza que esta es una sociedad la Argentina que respeta la religiosidad y la diversidad de creencias en el mundo y lo hace con un sentimiento realmente muy profundo y muy activo en el sentido de jamás discriminar a nadie por lo tanto la selección argentina que es una selección hecha de argentinos los argentinos no discriminamos a nadie ni por raza ni por religión ni bajo ninguna otra circunstancia si alguien quiere llevar a la selección y decir que ha sido una discriminación religiosa deberá tener una tarea álgua para probarla y yo me ofrecería en el primer término para dar testimonio de qué es lo que significa no discriminar y esta es la república que tiene muchas gracias gracias